Pues ahora le aprecio mucho al doctor Hugo López-Gatell, que me haya aceptado esta llamada, sobre todo hoy, que se dan estas tres versiones del New York Times, del Wall Street Journal y del periódico El País, que coinciden en un señalamiento y en una acusación, doctor, muy buenas tardes, en el sentido de que ustedes en el gobierno están ocultando las cifras de contagiados y de muertos. Muchas gracias, Joaquín. Efectivamente nos llama la atención esta aparición sincrónica, no sé si coordinada, pero por lo menos sincrónica, de tres notas que parecerán estar encaminadas en el mismo mensaje y también la muy pronta, casi inmediata amplificación de estas notas en las redes sociales por personajes que en las últimas semanas, en particular la más reciente, han estado empeñados en desacreditar el trabajo técnico que hace el gobierno de la República. Ahora, ellos hacen sus cálculos e insisten, digo, en notas por separadas, publicadas así el mismo día, además nada menos en el New York Times, el Wall Street Journal y El País, de que aquí hay un ocultamiento. ¿Usted lo niega rotundamente? Sí, por supuesto, y no solo ahora que me lo preguntan, hemos venido explicando continuamente en qué consiste la vigilancia epidemiológica, cuáles son sus propósitos, cuáles son sus mecanismos, cuáles son sus reglas. Todo esto es absolutamente transparente, está a disposición pública. Por ejemplo, un elemento que es histórico es que nosotros ponemos a disposición del público la base de datos completa de la vigilancia epidemiológica. Tal como surge, siempre se le quitan nombres e identificadores personales por razones obvias de respeto a la confidencialidad de las personas, según lo manda la ley, pero cualquiera que quisiera hacer análisis complementarios, alternos, con metodologías diferentes, tiene a disposición exactamente la información que tiene el gobierno federal y también, no perder de vista, y lo hemos aclarado en innumerables ocasiones, que es información que producen los gobiernos estatales. Nosotros no generamos información en el gobierno federal, nosotros la integramos y la analizamos para los fines de vigilancia epidemiológica, pero todo mundo puede hacer uso de esa información y proponer, yo siempre veo con optimismo que la intención de fondo que puede estar detrás de la mayoría de las personas que emiten una reflexión, incluso una crítica, es proponer para mejorar las cosas. Entonces, si alguien tiene alguna evidencia de que pudiera haber un reconocimiento incompleto de la realidad epidemiológica que inhiba la posibilidad de tomar decisiones importantes para el manejo de la epidemia, pues estaremos muy gustosos de escucharle, de conocer cuáles son sus propuestas alternativas y en su momento de integrarlas. A ver, doctor López-Gatell, dicen que no están capturando los datos de los laboratorios privados, que hay 32 laboratorios estatales de salud pública, hay cerca de 50 privados que hacen pruebas, pero aparentemente no se registran todos los resultados. ¿Esto es así? Quien lo vea de esta manera creo que no conoce o no quiere conocer la manera en que funciona el mecanismo de vigilancia basado en el laboratorio. Está escrito, está de acceso público, las reglas de operación, y que fue en su momento concertado desde enero, enero de 2020, precisamente con las asociaciones de laboratorios privados. Esto lo acabo de comentar, me parece que ayer o anteayer, en la conferencia nocturna. Lo resumo, desde el inicio nos pareció importante que las entidades privadas que realizan diagnóstico por laboratorio pudieran hacerlo y pudieran contribuir al esfuerzo de manejo de la epidemia. Por esa razón, y esto es una lección aprendida de la pandemia de influenza 2009, les convocamos para ponernos de acuerdo y poder operar con dos condiciones fundamentales y únicas. La primera, que todo laboratorio privado que quisiera hacer diagnóstico lo hiciera con calidad, es decir, tenía que ser una prueba técnicamente competente. Y lo segundo, que se comprometieran con la vigilancia epidemiológica. Y hay un compromiso moral, pero obviamente no nos corresponde a nosotros poner límites, y es que no lucraran con el diagnóstico por laboratorio. Estas pruebas cuestan en promedio dos mil cien pesos, y hemos visto cómo laboratorios privados los venden hasta en siete mil o diez mil o quince mil pesos. Pero bueno, esa es otra historia. En términos de la vigilancia epidemiológica, la manera en que han funcionado estos laboratorios, que progresivamente se fueron incorporando al proceso, conforme fueron acreditando su calidad técnica, consiste en que ellos no pueden, ni quieren, ni les corresponde hacer estudios epidemiológicos. Les implicaría costo, esfuerzo personal que no tienen, y entrenamiento obviamente que no tienen. Pero ellos con lo que contribuyen es con el número de diagnósticos positivos. Ahora, una proporción importante de esos diagnósticos corresponde con personas que después reciben atención en una unidad de salud, y las unidades de salud que atienden a personas si están obligadas a hacer los registros completos de los casos. Entonces, el número de pruebas positivas no necesariamente es adicional a el número de casos que registran las unidades de salud. De hecho, lo más probable es que sea una minoría de ellas. Por eso dicen que... Sí, dígame, dígame. Le comento, entonces, la manera en que incorporamos esta señal de los laboratorios principalmente aporta el porcentaje de positividad. Y también, aquí comento lo siguiente, para muchas personas que no están familiarizadas con el proceso técnico de la vigilancia... Que somos todos. Exactamente. Y lo cual me parece enteramente respetable. Debe decir, hasta me parece estimulante ver que en esta epidemia, a diferencia de otras, ha habido un involucramiento público muy amplio, lo cual me da gusto, con estos pormenores técnicos que yo creo que en otras épocas no se ponían al acceso del público. Entonces, me parece entendible. Y a veces parece que la idea es que la vigilancia epidemiológica es contar casos, o contar eventos, o contar pruebas positivas. Pero es mucho más que eso. México, al igual que Estados Unidos, que Canadá, que varios países europeos, incorpora varias fuentes de vigilancia epidemiológica, vigilancia basada en casos, vigilancia de hospitalización, vigilancia basada en laboratorio, por mencionar algunas que hemos ido comentando en las conferencias despertinas. Entonces, no todas aportan la misma información, porque tienen características distintas. Entonces, en este caso, los laboratorios privados lo que aportan es un porcentaje de positividad que nos permite monitorear la dinámica de transmisión de la epidemia en sectores sociales que convencionalmente no acuden a los laboratorios privados y cuyas motivaciones para hacerse la prueba no son necesariamente las que corresponden a la acción gubernamental. Es común que una persona, solo por la inquietud de saber si tiene o no la infección, inquietud que me parece absolutamente legítima, va y se hace la prueba sin que se le haya hecho la evaluación médica, el estudio clínico epidemiológico, etc. Entonces, por eso incorporamos de esa manera la información. Sí. Ahora señalan, dicen en algunos estados, que los laboratorios mandan los datos, pero centralmente no los incorporan. No sé quién diga eso, pero se lo explico lo que ocurre. Lo que mandan es precisamente un concentrado numérico donde dicen, yo soy laboratorio X y en esta semana, y lo mandan semanalmente, hice 100 pruebas, y de estas 100 pruebas, 20 salieron positivas. Pero no tenemos una base nominal, una base de nombres de personas donde podemos trazar a cada uno de los casos, como si la tenemos para la vigilancia epidemiológica de infección respiratoria aguda grave. Entonces, no se puede incorporar, ni planeábamos incorporarla de esa manera, precisamente por lo que comento, porque lo que nos interesa es otra señal, otro mensaje que proviene de la vigilancia basada en laboratorio. Doctor López-Gatell, desde la primera conversación se refirió usted al modelo Sentinela que habría que multiplicar por 8.2 el número de contagios. El modelo Sentinela implementado en gobiernos cuyos titulares ahora lo cuestionan, ¿sirvió para estimar la dimensión o serviría para estimar la dimensión de un virus desconocido? Gracias por la pregunta, Joaquín. Sí, sí sirve en ciertas condiciones. Aquí una pequeña aclaración. Esta idea del multiplicador 8, o el 15, o el 12, o el 30, o 50, o el número que sea, en realidad ha sido una interpretación sobre lo que explicamos. No funciona así, no es de que encontramos un multiplicador, y ese multiplicador es permanente, dijimos desde el principio, y así es la situación. Estos factores de expansión, como se conocen técnicamente, o ponderadores, los números de multiplicación, no ocurren en el resultado final de la cuenta de casos, cambian cada semana, varían de acuerdo a la edad de los sujetos, y varían también entre las distintas entidades federativas. Entonces, en realidad es una fórmula más compleja, un procedimiento, lo he explicado unas dos o tres veces en las conferencias vespertinas, y está descrito en el Manual de Vigilancia, no solo de México, sino en el de la Organización Panamericana de la Salud, en el que tienen los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, y en diversas publicaciones científicas. Pero, regresando a la pregunta, si el modelo Sentinela fue útil durante la fase 2 para monitorear la propagación de la enfermedad cuando estaba en la velocidad de ocurrencia de la fase 2. Ahora que entramos a la fase 3, y por eso lo anunciamos con por lo menos 10 días de anticipación al inicio de la fase 3, ya sabíamos que no íbamos a utilizar el modelo Sentinela como el elemento principal de información. Y hay varias razones técnicas, le menciono dos. Una es que la cantidad de unidades monitoras, que son 475, no nos permite tener estimaciones para cada entidad federativa. Y en la fase 3, es de vital importancia tener un reconocimiento de la epidemia con un nivel de agregación geográfica pequeño a nivel de ciudad o de entidad federativa. Lo segundo, es que la velocidad de aumento en el número de casos, estas epidemias tienen una curva exponencial, una progresión geométrica, no nos permitiría ir al ritmo de cómo funciona la vigilancia Sentinela, en donde si bien el número de casos nuevos sospechosos y confirmados de COVID se reporta diariamente, el número básico del conjunto de infecciones respiratorias en las 26.000 unidades de salud del país se reporta cada dos semanas. Se reporta semanalmente, pero tenemos el corte de información cada dos semanas. Y este segundo componente es importante para las estimaciones de la vigilancia Sentinela. Entonces, por esa razón, ya sabíamos que no era pertinente seguir utilizando el modelo Sentinela. O sea, en ese momento no se está utilizando el sistema Sentinela. Definitivamente no, definitivamente no. Y además, otra cosa que me gustaría también aclarar una vez más, es el 100%, 100% de las personas que tienen un COVID más allá del COVID leve, que se maneja espontáneamente en la casa y que no requieren ninguna intervención. Es decir, las personas que se hospitalizan, todas las unidades de salud, todas, están obligadas a notificar casos sospechosos y casos confirmados por laboratorio de COVID. Igualmente, las defunciones. Una de las mensajes equívocos más importantes de esta nota del New York Times es pensar que las defunciones solo se pueden identificar cuando se hace el diagnóstico por laboratorio, cosa que es falso. Un número importante de los fallecimientos que ocurren en COVID, dada la velocidad y la gravedad, a veces con la que llegan los pacientes, no permite tomar la muestra de laboratorio. Pero eso no quiere decir que se pierda el reconocimiento de cada uno de estos casos fatales, porque existe otro mecanismo que es el dictamen. Esto es convencional en la vigilancia epidemiológica, se usó para cólera, se usó para muchas enfermedades epidémicas, en donde se debe reconocer como sospechosa toda persona que tenga infección respiratoria aguda grave. Ese es un diagnóstico clínico, no necesita laboratorio, y en el contexto de esta epidemia debe ser considerada como sospechosa de COVID y en su momento ser dictaminada por consenso médico al revisar el expediente, los antecedentes epidemiológicos, si están disponibles las características radiológicas, la tomografía, la radiografía, etc. Entonces, en su momento, esa parte de la estadística, igual que ha ocurrido en otros países, será incorporada y muy probablemente, como lo hemos venido diciendo por varias semanas, vamos a encontrar que hay más muertes de las que están directamente reconocibles por confirmación de laboratorio. Ahora, dice el periódico El País, doctor López-Gatell, que las cifras en México de contagiados las sitúa el periódico El País entre 620.000 y 730.000, cuando anoche la cifra oficial era de 29.616. Claro, qué bueno que me lo menciona, porque justo en ese pequeño detallito es donde está la confusión que algunas personas han tenido, pero sobre todo que ciertos grupos de opinión política quisieran sistemáticamente distorsionar. Leo aquí, porque lo tengo a la mano, el segundo párrafo de la nota del país, y lo leo textual con una frase, dice, el propio gobierno aceptó desde un inicio que el número de casos confirmados mediante pruebas diagnósticas solo representaba una parte de la epidemia. Y efectivamente, desde el inicio sabemos perfectamente que los confirmados son un conjunto menor de los sospechosos, que son los que se registran con base en sus características clínicas sin diagnóstico por laboratorio, y a su vez los sospechosos son un conjunto más amplio de todas las personas que por razones de salud pública para el control de esta epidemia les hemos pedido que se queden en casa y aun cuando tengan síntomas, si no tienen una probabilidad hasta de complicarse, no vayan a los hospitales a contagiar a otros. Entonces, por diseño de la intervención de control, sabemos que no van a llegar a las consultas, igual que en Estados Unidos, o en Italia, o en España, o en Francia, o en Canadá, o en cualquier otro país. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros explícitamente hemos dicho desde el inicio que, se acordaba quizá de esta frase que utilicé, la vuelvo a utilizar, es un error metodológico pensar que sólo lo que se ve existe, y al revés, que lo que no se ve no existe. Nosotros sabemos que lo que no se ve existe, y en su momento será estimado con otros mecanismos que en este momento no son relevantes para el manejo de la epidemia, pero que serán relevantes en el periodo post-epidémico para saber si hemos logrado la inmunidad poblacional suficiente. A ver, aquí, sobre lo que dice el New York Times, también dice que no se conocen las cifras, no han dado a conocer las cifras reales de contagios ni de muertes. Como comento, en el caso de las muertes, conforme se vayan haciendo las dictaminaciones médicas basadas en la coherencia clínica, es decir, la historia clínica, el expediente, el estudio epidemiológico, la historia de haber tenido posiblemente exposición a una persona conocida, confirmada, con COVID, etcétera. Los distintos hospitales y los distintos sistemas estatales, esa es una responsabilidad de los estados, revisar estos documentos, revisar el certificado de función, donde están las causas probables de muerte, y en un conjunto de ellas aparece neumonía, otros han usado neumonía típica, que no es un código clasificable, es más bien una impresión clínica. Toda esta información corresponde a las comunidades estatales, en su Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, hacer las dictaminaciones, y estas son ratificadas o revisadas por el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Ese es un proceso que llevará su tiempo, es un proceso que no urge tener en el sentido estricto, porque no depende del número de personas fallecidas, todas y cada una de ellas, muy lamentable, el manejo de la epidemia, las decisiones sobre ocupación hospitalaria, sobre distribución de recursos, sobre las ventiladores, sobre las medidas de sana distancia, no está sujeta a conocer el número exacto de fallecimientos. Entonces, en su momento se conocerá. Respecto al número de casos que son todos estos contagios, yo pienso que se queda corto el país cuando habla de estos 620 mil a 730 mil. Posiblemente tenemos más. No es posible decir una cifra, no es que no sepas que no es posible, pero si fueran 2 millones 500 o 6 millones de personas contagiadas, no me extrañaría. Si fueran 25 millones de personas infectadas que no tengan enfermedad, es decir, tienen la infección por el virus pero no desarrollan síntomas, es el gran conjunto. Lo que queremos es que ese conjunto sea enorme, que ese conjunto llegue al 70% de la población porque esas infecciones en la medida que puedan dejar inmunidad y que la inmunidad sea de larga duración, situación que todavía no está demostrada científicamente pero todos pensamos que así ocurrirá, eso nos va a permitir que ya no haya contagios. O sea, que mientras, me quiere usted decir, doctor López-Gatell, que mientras más infectados, mejor. Es correcto, en la medida que las personas infectadas preferentemente sean adultos jóvenes o jóvenes o niños que tienen un bajo riesgo de complicarse pero que son el conjunto mayoritario de la población y este es precisamente el concepto de inmunidad de rebaño en donde personas que se han infectado y han desarrollado inmunidad hacen una barrera demográfica para proteger a las personas que aún no han sido infectadas. Lo preferente, pero obviamente no se puede hacer por diseño, es un fenómeno natural de ocurrencia es que las personas infectadas sean las de bajo riesgo para que tengan una infección inaparente, es decir, sin enfermedad o una enfermedad muy leve se recuperen y permitan esta inmunidad poblacional. Ahora, doctor... Sí. No digo, en su momento hablando de las estimaciones lo que necesitamos todos los países es hacer una encuesta de lo que llamamos cero prevalencia. Es decir, hacer un estudio, una encuesta con un muestreo probabilístico en el que tengamos sangre de personas en distintas regiones del país que podamos analizar para identificar la presencia de anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2 y esa va a ser la medida que nos permita decir si hemos alcanzado o no el nivel de inmunidad poblacional que nos permita la protección de rebaño. Ahora, está comprobado, doctor, López-Gatell, está confirmado que alguien que ya se infectó se vuelve inmune porque yo he leído algunas versiones en contrario pero el especialista es usted. Gracias por la pregunta porque también esta se ha prestado a dos clases de confusiones por lo menos. La primera es sobre si tenemos o no certidumbre y la respuesta es no. Desafortunadamente nadie en el mundo en la comunidad científica mundial tiene todavía una demostración directa de que la infección por el virus SARS-CoV-2 o el padecer COVID viene a generar una inmunidad que permita proteger a la persona de volverse a infectar. La experiencia de la epidemia que ya es bastante cuantiosa permite ver que no hay excepto casos prácticamente anecdóticos situaciones de reinfección y eso da esperanza y también amparados en la analogía de este coronavirus con coronavirus anteriores y del virus influenza que es un virus distinto pero que se ha comportado de esa manera da esperanza de pensar con fundamento que muy probablemente va a generar inmunidad poblacional. Ahora esta quisiera aprovechar para comentar que esta duda científica persistente hasta el momento es precisamente la explicación por la que todavía no se consideran válidos las pruebas serológicas y esto lo digo porque ya empezamos a ver que en México aparecen servicios de laboratorios privados que ofrecen pruebas serológicas estas se reconocen porque dice prueba de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 IgG IgG es un tipo de anticuerpos o IgM que es otro tipo de anticuerpos desafortunadamente este hoyo en el conocimiento científico no permite validar o considerar cómo interpretar este tipo de pruebas todavía espero que en algún momento ya se logre sí a ver doctor finalmente la cifra se está acomodando acercando a la primera que usted me había dicho de que el pico sería en junio ya hoy el presidente dijo que por lo menos este pico que se convertirá en meseta yo creo y llegará hasta el 20 de mayo y pues no se puede decir con toda exactitud a partir del 5 de mayo y hasta aquí es decir es imposible señalar el momento del pico ¿no doctor? es correcto es correcto como también hemos comentado estas predicciones matemáticas no obstante su enorme calidad y su robustez técnica y científica está basado en ciencias matemáticas al final del día son predicciones esto es análogo a las predicciones del comportamiento de la bolsa de valores o del clima o cualquier otra de los volcanes o de los terremotos hay un grado de incertidumbre ante un fenómeno muy complejo que depende de muchas variables hay incertidumbre sobre el momento exacto para fines prácticos con que haya un intervalo razonablemente pequeño de fechas nos permite tomar decisiones y por ejemplo hemos dicho en un momento dijimos el 6 de mayo otro momento una nueva predicción hecha por el mismo grupo académico que actualiza dos veces a la semana sus predicciones dijo el 8 de mayo para una analogía accesible a todo el público es como cuando quien hace el pronóstico de tiempo si uno lo consulta a las 8 de la mañana dice probabilidad de 60% de lluvias a las 2 de la tarde llegan las 2 de la tarde y uno ve completamente soleado uno no debería sentir frustración porque hay incertidumbre en la predicción y aparte la probabilidad de 60% pues lo que quiere decir es que justo eso hay 6 de cada 10 escenarios que llevarían a pensar que va a llover pero si uno no se encuentra con que no llovió es porque uno está en el 40% restante o sea que las proyecciones no son infalibles de los picos exactamente las proyecciones lo que interesan es refinar el reconocimiento de una realidad que es compleja que depende de muchísimos factores para dar un escenario de cuál es la situación más probable en términos de la fecha de ocurrencia del pico epidémico en términos de la cantidad de casos o magnitud del pico epidémico en términos de la velocidad de aumento en el número de casos o en su momento del descenso no necesariamente la curva epidémica sube y baja a la misma velocidad yo he dicho también en innumerables ocasiones preparémonos para una epidemia larga porque podría ser que el descenso de la curva epidémica fuera considerablemente más lento que la manera en que subió en fin doctor pues lo aprecio mucho y seguimos en comunicación ¿me parece? por supuesto con muchísimo gusto Joaquín estamos al pendiente y le aprecio la confianza de contestarme el doctor Hugo López-Gatell subsecretario de prevención y prevención de la salud y vocero de ese tema